Hola que tal amigos, yo soy Nakarizan y esto es 3 más 1 Web Show Bienvenidos a una edición más de 3 más 1 Web Show Hoy tenemos un episodio muy pero muy ardiente Este es un top 10 de chicas rudas y sexys Así es amigos, estas chicas no solo son sexys, sino que también Saben defenderse Antes de comenzar les aclaro que este top está basado en los gustos pervertidos del staff de 3 más 1 Yo no tuve nada que ver en esto, solo soy la presentadora, es más, ni siquiera me pagan, no sé qué hago aquí Si no lo haces no te doy de esto Primero el video Ok Comenzamos este top con Aoi Cuñeda de Belzebuc Al principio de la historia la vemos en su fase más ruda Es la más codiciada por todos los hombres y también la más temida Ya que es la líder de las poderosas mujeres de canto Lleva un atuendo de chica mala, así, toda ruda, así, no te metan conmigo, los golpearé y los haré tristeza con mi espada de madera Así es Aoi Cuñeda ¿Te imaginas una chica como hoy en la vida real? Pues no te lo imagines, para eso existe el cosplay Continuamos con Asuna Yuki La más sexy del mágico mundo de Squared Online Tiene una apariencia de ángel que le encanta a cualquiera Pero que no te engañe su cara bonita Es una de las más poderosas del gremio y tiene un alto nivel en el dominio de la espada Además de ser linda en el mundo online, así se ve a Asuna Yuki en el mundo real Seguimos con Riaz Gremory de High School DxD Es la líder del clan Gremory y posee unos enormes poderes Que la convierten en la más sexy y poderosa de los demonios Sí, no es humana, es un demonio Que en la vida real se vería así Seguimos con Elsa Scarlet de Fairy Tail Ella posee un montón de armaduras y trajes Que algunas muestran más y otras muestran menos Pero definitivamente se ve realmente sexy cuando no lleva ninguna de ellas Y aunque sacrifica su poder defensivo Este mono la convierte en una veloz arma mortal En el mundo real Elsa Scarlet sin armaduras se vería así Nos encontramos con una sexy y poderosa miembro de la legión de reconocimiento No es otra que Mikasa Ackerman de Shingeki no Kyojin Su fuerza, valentía y agilidad la convierten en la más sexy con equipo de maniobras 3D Y con todo su estilo steampunk, Mikasa Ackerman se vería así Ok amigos, ya hemos llegado a los 5 primeros lugares de este sexy top 10 La posición número 5 es para Psycho de High School of the Dead Una poderosa espadachín que junto a sus amigos debe sobrevivir al apocalipsis zombies Es la combinación perfecta No hay nada más sexy que una linda chica decapitando zombies con su espada Además, Psycho lleva una provocativa ropa interior que de vez en cuando se deja ver No es cierto, en realidad se ve todo el tiempo Y así se vería Psycho si fuera real Y en la posición número 4 tenemos a Nami de One Piece En un principio esta chica no era para nada sexy Pero luego de 2 años, después de la pubertad y eso Regresa con una espectacular figura y unos enormes atributos Así que decide ir por ahí con solo un jean y un traje de baño Ya saben, mostrando lo bueno que está Con ese atuendo es fácil ver a una Nami en el mundo real Pero para los más exigentes debería verse así En la posición número 3 tenemos a Yoko Ritona de Gurren Laga Es una sexy aventurera que intenta hacerle frente a los gamers Con una esbelta figura acentuada por su sexy y provocativo atuendo Además lleva un franco tirador que la vuelve letal a distancia Yoko Ritona de Lainez, si fuera de esta tierra se vería así Y la posición número 2 es para Masanya Maha de Witchblade Es una chica como cualquier otra, pero cuando se activa la Witchblade Su pelo se vuelve rojo y una armadura negra cubre todo su cuerpo Bueno, no todo Pero eso no importa porque tiene una cuchilla en el brazo derecho Que puede cortar lo que sea Con su sexy armadura así se vería Masanya Maha en el mundo real Y ahora el primer lugar, el primerísimo primer lugar El Toc del Toc es para Nacarizán de 3 más 1 ¡Hue, chau! ¿Qué? ¿No soy lo suficientemente sexy? ¿No tengo movimientos especiales? ¿No soy tan ruda? No me repiques, no me repiques Ahora el primer lugar, el Toc del Toc El primerísimo primer lugar Es para Satsuki de Kill a Kill En un mundo donde los uniformes se transforman Otorgando poderes y habilidades a su portador Satsuki es la presidenta del Consejo Estudiantil Es una chica bastante fuerte y ruda Básicamente impone sus reglas a la fuerza Su traje normal es bastante cool, de hecho Es como una sexy marinera de alto rango Pero su transformación es tan diminuto Que no deja nada a la imaginación Pero eso no les importa, ¿verdad? Mientras más se vea, mejor Y si alguno de ustedes se pregunta ¿Quién en el mundo mortal se vería como ella? Pues no es otra que esta japonesa Que se ve realmente excepcional Pervertidos Ok amigos, este es nuestro top 10 chicas sexys y rudas Espero que les haya sido... Placentero Pero como todos somos unos inconformistas Sé que hay muchos que dirán Faltó esta, faltó aquella ¿Por qué dejaste esta si ni siquiera está tan buena? Pues ¿saben qué? No me importa Hagan su propio video ¿Creen que eso es fácil? Ni siquiera me pagan Pues es válido su comentario Pues simplemente si tienen un personaje Que creen que debió estar aquí Pues simplemente comentenlo Y pues haremos una segunda edición de este top Para el siguiente episodio Tendremos un top 5 de chicas pervertidas Así que estén pendientes Si tienes alguna recomendación Búscanos en Facebook Y si te gustó el video Pues apóyanos ¿Cómo? Pues muy simple Suscríbete, comenta y comparte Hasta la próxima Todo es culpa mía, ¿verdad? Todo es culpa mía Ya Desde el comienzo, comienzo Pero de comienzo Pero de hacer el lastigazo Para yo sentirlo Ya en la posición número 4 Tenemos a Nami De One Piece Y ahora Te dije que eso podía pasar Ahora el primer lugar Bye